La semana de Acción Mundial por la Educación es una semana que se celebra en el mes de abril en todos los países donde está presente la campaña y que es el momento en el que se visibiliza en los espacios públicos todo el trabajo de sensibilización que se lleva a cabo a lo largo de todo el año y que supone un espacio para que nuestros jóvenes activistas puedan trasladar a sus representantes políticos esas reivindicaciones pero también para movilizar a la ciudadanía en torno a la defensa del derecho a la educación. Hoy hemos estado trabajando en el tema sobre todo y cómo la educación ayuda a que el mundo se acabe el cambio climático y mejore la situación del mundo. Y en concreto estamos abordando el tema de la educación para la sostenibilidad medioambiental y social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.